Música Quieren tumbarme lo sé, quieren que falle lo sé Quieren verme abajo no se va a poder, sus intenciones lo sé Trae peso su envidia se ve, AMD por vida ando al cien Mi clica rifando cargamos de cien, seguimos rifando hay poder Estilos carface, te pasas de lanza te borran la face Siempre mascarado no face no case, saquen la genia ando bien Mis compas al tiro estoy bien, pura linea fina, cocaine Mi alma perdida but no pain, si quieren fiesta Cáele al VX, cáele pa'ca, tenemos prendida la pinche flota Siempre en desmadre no falta la mota, bocinas prendidas, cerveza corona Nos vale madre si pasa la chota, saben que pedo acá con la flota Hasta que amanezca en la zona, está chido el desmadre, ya saben que onda Me vale verga lo que ellos digan, todos los días sigo en la movida Este es el bros Nueva York que rifa, donde salen y nacen artistas Un chingo malandros en las esquinas, adictos al pasto también cocaína Uno que otro con sus pastillas y no falta el vato con sus piedritas Este es el guero cabrón, sabes te lo digo my boy Yo soy de la calle my boy, escucha y aprende mazón Seguimos ganando siempre de este lado pa' arriba Que vamos siempre celebrando botella muy cara También marihuana, la gente celebra, la gente trabaja Hay muchos que viven la vida malandra, ya saben que pedo con la vida mala Esto no termina, esto no se acaba, estamos empezando con la nueva etapa Escucha consejos pa' llegar a viejo, me dijo mi madre, me dijo mi abuelo Gracias a Diosito yo siempre le rezo por siempre cuidarnos, siempre protegernos